Recientemente dentro del manga de Shumatsu, se dio inicio a la batalla de Susanoo en contra de Okita. Okita realizó un ataque que parecía destruir lo que aparentemente era el arma de Susanoo, pero en realidad solo consiguió destruir su funda, repelando la verdadera espada. Ameno Murakumo no Tsurugi, espada de la lluvia de las nubes en Racimo, también llamada Onisante Murakumo, la espada celestial cazademonios. Nombrada así por el propio Susanoo, quien también la proclama como uno de los mayores tesoros divinos, e incluso el arma más grande de los cielos. Enseguida nos mostraron a los creadores de tan magnífica espada, estando entre ellos Kanayagoshin, diosa japonesa de la herrería. Esta deidad pareciera basarse en los dioses Kanayama Hikon y Kanayama Hime, dioses gemelos y duales, pero más en concreto en Kanayama Hime, la parte femenina, ya que ambos dioses están presentes en la cosmoconía japonesa. Cuenta el mito que durante la creación de los dioses, Izanami sufrió graves quemaduras tras dar a luz a Kagutsuchi, el dios del fuego. Como consecuencia posterior la diosa sufrió una grave enfermedad, que le produjo vómitos. Fue de esta regurgitación de donde emergieron los dioses Kanayama Hiko y Kanayama Hime. Sus nombres provienen de la palabra japonesa Kanayama, que puede traducirse como Mina, de ahí que se les considere gobernantes de las minas, además de las deidades tutelares de la minería, la metalorge y los metales. No obstante esto no quiere decir que Kanayama Hikon sea una deidad inventada, sino todo lo contrario, pues la diosa del manga se tiene una raíz mitológica, y es incluso más antigua, ya que ambas partes, masculina y femenina, o sea Kanayama Hiko y Hime, parten de una sola entidad más antigua, y casualmente este origen es Kanayago Kami. Antes de que continuemos quiero agradecer a nuestros miembros del canal por apoyar este proyecto, sin su apoyo y el de todos los que nos visitan estos videos no serían posibles. Aunque en la actualidad las deidades celebradas son Hiko y Hime, Kanayago representaba una tradición con más de mil años de antigüedad, el Tatarabuki, que se traduce como soplar aire, un antiguo método japonés de fabricación de hierro, e incluso tiene su propia leyenda. En el pasado distante, Kanayago Kami descendió desde los cielos hasta un lugar llamado Shishorokori, en la provincia de Harima. Ella enseñó a la gente de ahí cómo hacer el hierro, y para demostrar sus habilidades hizo una tetera de hierro con roca. Desde entonces ese lugar ha sido conocido como Iwanabe, caldera de roca. Sin embargo, como no había montañas cercanas donde pudiera vivir, Kanayago Kami declaró, si voy a ser la deidad gobernante de los confines occidentales, procederé hacia el oeste, y viviré ahí, en un lugar adecuado. Dicho eso, se subió en una garza blanca para viajar a las montañas de Ocogida en la provincia de Izumo. Al llegar, la garza se posó en un árbol katsura para descansar, y mientras tanto Kanayago Kami le enseñó la técnica de fabricar hierro en esa región a los miembros del clan A.B. Desde entonces Kanayago Kami ha seguido siendo adorado por los descendientes de este clan. Hemos llegado al fin de este vídeo, espero que les haya gustado esta combinación de manga y mitos, donde pudimos ver a tres deidades japonesas. Desgraciadamente no tenemos más conocimiento acerca de ellos, pues sus relatos son muy cortos. Lo que les mencioné en este vídeo es prácticamente todo lo que hay de estas deidades. Aún con eso espero que haya sido de su agrado. Coméntenme cómo les ha parecido, y si les gustaría que trajéramos más vídeos de Shumatsu, u otros mangas y franquicias con deidades. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más vídeos como este.